Hola, aquí una vez más la Missy en la Cocina, para los que se están conectando por primera vez, yo soy Mireya, la Missy en la Cocina y para mis estudiantes de la Missy en la Aja, ¿verdad? para ustedes, como ustedes me quieran llamar bien, hoy vamos a estar haciendo un flan de calabaza, ¿ok? por lo tanto, quiero comenzar rapidito con el caramelo y les voy explicando voy a colocar aquí una taza de azúcar regular, azúcar blanca y le voy a agregar un cuarto de taza de agua vamos a mezclar esto bien rapidito y dejarlo que el trabaje, ¿verdad? para hacer el caramelo como todo flan, pues lleva caramelo ok, ahora lo dejo tranquilito bien, este, el caramelo como ya vieron, una taza de azúcar regular, azúcar blanca y yo le echo un cuarto de taza de agua hay personas que lo trabajan solamente el azúcar, hay quienes azúcar le agregan unas gotitas de limón, pues usted como lo prefiera hacer lo importante es que haga un buen caramelo, ¿ok? este, como dije ya, vamos a hacer un flan de calabaza, estamos en el mes de noviembre que se le damos acción de gracia y por lo regular en acción de gracia, ¿verdad? uno de los potres que se suele consumir es flan de calabaza por eso es que hoy vamos a estar haciendo flan de calabaza al estilo de la misi, ¿ok? como yo siempre digo, yo le doy una sugerencia, usted le puede agregar ingredientes, le puede quitar, le puede poner más cantidad de uno o menos de otro, ¿verdad? a su discreción, yo le voy a dar mi receta, yo le comparto mi receta tal cual yo lo hago y usted decide cómo hacerlo, ¿ok? el caramelo también, yo lo estoy haciendo aquí, ¿verdad? tiene la opción de hacerlo en microondas si lo hace en microondas, yo le recomiendo, es la misma cantidad, pero lo primero es que tiene que utilizar un envase que aguante el calor en microondas y que lo vaya llevando minuto a minuto, ¿ok? hasta que tenga la misma consistencia de un caramelo y al igual le digo, si un caramelo se te puede quemar trabajando en el estufa, en el microondas también se te puede quemar, ¿ok? cuando hablamos de quemar, es un caramelo que se pasa del tiempo y entonces lo que hace es que se pone amargo y al flan, pues, tú puedes hacer la mejor mezcla de flan del mundo, pero si el caramelo se queda amargo, pues te va a dañar el flan así es que, ya ustedes ven aquí, ya el azúcar, ¿verdad? se está ahí, se está integrando, ¿qué le dice? hasta que no tenga el color ese peculiar del caramelo, yo lo tengo porque esto es una dilución en 390 grados ¿ok? una vez ya yo vea que empiece a caramelizar, pues le bajo un poco la temperatura, ¿ok? vamos a moverlo porque está como que más de un lado que del otro porque tampoco, como digo, no quiero que se me queme este, yo voy a utilizar este molde, es un molde de 8 pulgadas redondo, de 8 x 3, ¿verdad? de alto usted puede usar el molde que usted quiera, ¿ok? mientras se va preparando el caramelo, yo voy a prenderles el horno, ¿ok? el horno lo voy a prender en 350 grados, ¿por qué? porque esto es un proceso preparo caramelo, y una vez está el caramelo, yo dejo que se seque porque realmente esto no se va a enfriar porque esto va a estar bien caliente él va a bajar la temperatura un poco, pero no se va a enfriar digo, solo puede dejar que se enfríe por completo, eso es a discreción pero lo que necesitamos es que se seque para poder entonces echar la mezcla por lo tanto, eso no conlleva tanto tiempo voy a prender el horno en 350 grados, ¿ok? importante, como todo flan, va en baño de maría voy a poner esto aquí, espero que no tenga un accidente yo voy a utilizar en este caso, esto es un sartén, pero este sartén no tiene el mango yo lo puedo poner en el horno, puede ser un molde más grande lo importante que sea algo que puede ir al horno obviamente que le pueda echar agua y que el molde quepa, ¿ok? este es el molde que utilizar, cabe aquí ¿cuánta agua? pues usted le va a echar menos de la mitad de agua o sea, no lo llene hasta arriba porque cuando ponga el molde se va a desbordar si lo lleva a mitad de agua puede subir bastante cuando coloque el molde entonces en algún movimiento el agua puede caerle dentro al flan y lo puede dañar por lo tanto es menos de la mitad y yo lo coloco mientras caliento el horno lo voy a colocar ahora como dije, 350 grados y el molde o el envase que usted va a utilizar, ¿verdad? que vaya a utilizar para hacer el baño de María, lo coloco con agua para que caliente a la misma vez si se fijan, ya mi caramelo está empezando a coger el colorcito, ¿ok? yo lo puedo bajar un poquito a 350 porque no quiero que se me queme vamos a voltearlo obviamente como que este lado es más potente que el otro y hasta que él no se ponga todo del mismo color, ¿verdad? que se vea liquidito ese color caramelo, pues el caramelo no va a estar podemos menearlo un poquito hay personas que no les gusta menearlo hay que los menean todo el tiempo yo lo comienzo a menear ya desde aquí ahí viene simplemente mueven el sartén ustedes, ¿verdad? pero yo lo hago así no se me dañan pero tiene que empezar en temperatura alta y luego lo baja, ¿ok? porque si lo pones baja desde un principio pues lo va a hacer, pero le va a tardar mucho ¿ok? ya mi caramelo está, pero también hay que ver que esta estufa es bien potente ok yo les recomiendo que cojan una agarradera porque ya el molde se calienta mucho seguida si se fijan y él está líquido yo tengo que esperar ahora que él se seque para poder entonces echarle la mezcla o sea que voy a esperar unos minutitos quizá unos 5 o 10 minutitos dependiendo cuando yo sea que esté seco preparo la mezcla pero ya por lo menos el horno está calentando así que vamos a darle unos 5 o 10 minutitos para que seque bien ¿ok? bueno como ven ya el caramelo esto está caliente pero ya seco ya han pasado unos 10 minutos ya el seco ahora puedo preparar mi mezcla ya el horno está en 350 grados el otro envase está en el horno vela con agua ok ahora ¿cuáles son los restos de los ingredientes? pues obviamente calabaza esta calabaza yo la herví hoy si usted la hierve tiene que asegurarse de sacar el agua o sea que no que no quede con agua aquí aquí hay como taza y media de calabaza ¿ok? hervida acá yo le agregué un poquito de sal pero también viene la calabaza que viene ya en lata ¿verdad? como usted prefiera una taza y media de calabaza ¿ok? ¿qué más vamos a agregar aquí? para que coja un poquito de consistencia aquí hay medio queso crema 4 onzas de queso crema está a temperatura ambiente ¿verdad? 4 huevos tengo por aquí una lata de leche condensada recuerden la leche condensada es bien espesa tiene que usted ayudarla ¿verdad? como una espatilita una cuchara porque si no se nos queda parte de la leche condensada en la lata tenemos taza y media de calabaza 4 huevos 4 onzas de queso crema una lata de leche condensada ok aquí tengo para que entiendan yo mezclé aquí una lata de leche evaporada y una lata de leche de coco las mezclé bien y de ahí voy a utilizar taza y media o sea es una taza y media de una combinación de leche evaporada y leche de coco bien esto lleva una pizquita de sal esto es como un cuarto de cucharadita de sal una cucharadita de vainilla aquí tengo una cucharadita de canela entonces aquí de esto yo voy a utilizar media cucharadita que es esto que yo tengo aquí pues una combinación de jengibre nuez moscada clavón molido y canela yo necesito media cucharadita por lo menos yo no tengo cucharadita que más que un octavo de cucharadita lo que tengo es un cuarto pues lo que hice fue puse como una o media cucharadita de cada una las mezclé repito la misma cantidad de canela que tengo aquí clavos nuez moscada y jengibre la misma cantidad de ellos lo mezclé bien pero de eso solamente yo necesito media cucharadita ok si usted consigue el que viene todas las especies pues perfecto pero yo no lo he conseguido y no yo me resuelvo con esto ok ahora vamos a mezclar bien todo esto vamos a mezclarlo como por un minutito más o menos vamos a mezclar 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 ok yo entiendo que más o menos debe estar si usted quiere colarlo pues puede pasarlo por un colador verdad para asegurarse de que no no vaya alguna fibra de calabaza yo espero que esto esto tritura bastante bien pero si usted entiende que podría pasarle pues lo puede colar y a mi si se va un poco una fibra pues no me va a molestar pero si tienes opción ok ahora vamos entonces a vertir todo el contenido queriendo se ve esa mezcla verdad ok ahora a mi me gusta taparlo porque porque ya ustedes saben mi horno es un horno pequeño y yo no quiero que se me queme yo lo voy a colocar ahora en el en el otro envase que tengo con agua verdad dentro de ese envase o sea un baño de maría por una hora en 350 grados en una hora yo verifico si en una hora él todavía no está como yo verifico pues yo lo que voy a hacer es esto es un molde redondo en el mismo medio yo voy a introducir un cuchillito si me sale limpio pues él está si me sale húmedo pues significa que necesita más tiempo si usted tiene un molde de los que son huecos en el medio tiene que buscar en alguno de los lados que sea en el medio o sea porque porque recuerde si lo verifica pegado al molde las áreas que queden pegadas al molde se cocina más rápido siempre lo que va a tardar más en cocinar es lo que quede en el centro por eso es que siempre se verifica en el centro ok en este caso voy a darle una hora si en una hora no está pues entonces yo le quito el papel de aluminio y le doy 15 minutitos más 10 lo que sea esta semana por ejemplo yo hice un flan de amaretto y estuvo hora y media yo lo tuve una hora tapado y tuve que en una hora y media quedó riquísimo perfecto pero me tardó hora y media o sea esos son muchos factores o sea que no te puedo decir tiene que estar en una hora a lo mejor en 50 minutos se te puede hacer el flan eso va a depender del horno del molde todo o sea en este caso un molde que no es muy grande este va a quedar altito pues por lo tanto me va a tomar yo sé que me va a pasar de una hora ¿cuánto? pues eso lo vamos a saber ahorita así que voy a colocarlo en el horno recuerde como tengo la bandeja en este caso un sartén ya en el horno caliente tengo que usar la agajadera porque si no me voy a quemar ya el calor me llevo hasta la cara ok lo coloco con mucho cuidado que no se me vire ni que me caiga agua pero para eso está tapado también y ahora le vamos a dar una hora yo voy a poner tiempo aquí una hora y en una hora yo verifico en una hora vamos a ver cómo va ese flan así que regresamos en una hora no ya mismo bueno ya pasó de una hora vamos a verificar el flan cómo va quedando para ver si ya lo puedo sacar o si necesita más tiempo está caliente vamos a chequearlo con un cuchillito todavía hay que ponerlo más tiempo ahora yo lo vuelvo a llevar y le voy a dar quizás 15 a 20 minutitos pero no lo tapo o sea que es como le digo todos son no son diferentes a lo mejor usted en una hora lo puede hacer pero yo necesito más tiempo así que verificamos como 15 o 20 minutitos bueno le di 30 minutos más vamos a ver si ya está ese flan vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí ahora sí ok ahora voy a apagar el horno esto hay que dejarlo que refresque bien que enfríe para voltearlo sea así caliente yo no recomiendo porque se puede formar un desastre así es que vamos a dejarlo que refresque yo diría que en más de una hora que refresque bien y para voltearlo a ver y probarlo que el olorcito está rico así que regresamos bueno ya tenemos aquí nuestro flan de calabaza ya refrescó un poco vamos a voltearlo siempre es bueno tener mucha cuenta cuando se va a voltear porque tiene bastante el caramelo y podría haber accidente pero eso es parte de hay que hacerlo en este momento hay que hacerlo rápido vamos a ver vamos a ver como quedó nuestro flan aquí tenemos nuestro flan de calabaza vamos a picar un pedazo ok con un plato todavía este flan no está frío está blandito hay que tener en cuenta es bueno esperar a que se enfríe pero tendría que esperar mucho tiempo y no tenemos tiempo para eso ok tenemos nuestro flan podemos coger del mismo sirope caramelo ¿verdad? mirar un poquito así que le chorre ok lo podemos decorar un poquito puedo usar semillas de calabaza pero a mí no me gustan yo voy a usar los picants vamos a ver yo espero que esto quede bonito se tiene que verlo perfecto no soy muy yo le pondría un poquito de canela le podemos poner un de picants por ahí le la podemos picar con las mismas manos no tiene que ser exactamente encima ¿verdad? pueden dejarla caer y le podemos poner una cherry para cuestión de contraste de color por aquí esto lo decora como usted quiera ¿verdad? yo le doy una idea vamos a secarlo un poquito para que no me pinte cosa linda flan de calabaza al estilo de la Missy la Missy va a probar un poquito voy a sacar de acá ay Dios mío no quiero dañarlo también rico está blandito porque necesita es que enfríe una vez esto enfríe pero ya usted sabe que esta combinación de calabaza con esas especias queda rico rico como siempre si te gustó vamos a compartir el video importante darle me gusta y seguir a la página de la Missy y como siempre digo si usted comparte el video pues automáticamente lo guarda en sus redes ¿verdad? y cuando lo necesito lo busca porque ya lo tiene disponible así es que compartimos darle seguir a la página de la Missy y me gusta y nos vemos en el próximo video bye bye